Bueno, referente a la variante cartagenita, pues nosotros pues estábamos dentro del objeto del contrato y que el contrato se estaba desarrollando por fases, en el momento no la tenemos contratada por la Agencia Nacional de Infraestructura. No obstante, nosotros hemos estado haciendo el análisis de la variante, mirando qué faltaría, qué tendríamos, con el fin de que si en algún momento la Agencia Nacional de Infraestructura no la encomienda, pues podamos empezarla con mucha celería. Bueno, qué decirle entonces a las personas que han estado tan insistentemente trabajando frente a este tema, frente a sus denuncias, ¿cómo les contestamos nosotros desde la concesión? Pues un poco el tema, pues yo no soy la... nosotros en este momento pues no la tenemos contratada para hacerla todavía. Yo no soy la que podría decirles ni cómo ni cuándo, sino la Agencia Nacional de Infraestructura en este momento, pues es la que tiene el tema y será la que definas si la hacemos y analizando toda la parte financiera y económica del contrato, así como técnicamente. Bueno, se hablan de una gran cantidad de hallazgos y una cantidad de folios que se devolvieron a la concesión, ¿qué decirle al respecto? No, yo creo que hoy estaban comentando el señor Rico una cantidad de hallazgos. Realmente la Contraloría General de la República en el año 2012 fue a la Agencia Nacional de Infraestructura y encontró como 695 hallazgos de los cuales, de todas las concesiones, o sea, y posteriormente pues a la concesión le determinaron algunos hallazgos, pero estamos en el debido proceso de defensa, de decir de qué pasó y pues no me he robado nada. Bueno, toma la cantidad, muchas gracias y bienvenida siempre a Facultad Tío. No, gracias a ustedes, muy amables.